Si tengo un auto nuevo piensan en rayarlo Si me ven con aliento ya enamorao Si me ven brillando que de donde lo he sacao Que si estoy en malo paso Todo es producto del trabajo Ya conocí el fracaso Cayo la gota que derramo el vaso Que agarren de este mazo No te para atraso Envidioso no quiero sus abrazos Sonrisa falseta Mami bendición Me voy para la llega Necesito un resguardo Mucha mala vibra cuando estas en lo alto Antes aborrecido Tumbado en el cuarto La plena estaba harto Salí a buscarlo Tuve que vivirlo Escribirlo Grabarlo Noche maquineando Mucho chimoseando Piensan que me afeita Pero sigo vacilando Pero sigo vacilando Así es la vida del metido Se meten en tu vida Porque es tan aburrido No seas resentida Yo se que están dolidos Me vieron caído Y como Fanny resurgí Lo poquito lo invertí Sé que duele verme aquí Pero se aguantan Y si tienen que plantarse Pues se plantan Dejé la mala vida Pero vivo como un gangsta Me centré Y creo que les molesta Todo lo que gano No lo derrocho en fiesta Party Lo ahorro Lo invierto Yo quiero mi Ferrari Rojo como sus labios Yo no quiero tregua Todito son contrario Dicen que es la buena Pero tiran comentario Mi mayor preocupación Cuanto genero a diario En mi barrio Lo suyo no interesa Pa' que llaman al diablo Pa' que los coja sorpresa Yo quiero en mi mesa A los que se jodieron Pero siempre mantuvieron Sus palabras No es lo que difaman A la espalda Y de frente me lo Ya saben Se les acaba la huevada Quieren hablar de mi Primero cambien ustedes Solo son valientes por las redes Si subo un escalón Se trepan por las paredes ¿Qué tú quieres? Si te mata la envidia Pues te muere No exagere Que no es para tanto Mon le estoy subiendo Si me caigo me levanto Dejen su cuentico Dejen su espanto Yo sigo matando Yo sigo matando Cada beat que me encuentro Sé que es tan ardido Porque llego mi momento Me centré en mí Soy mi mayor proyecto Ecuador en la caleta Produciendo Yo sigo matando Cada beat que me encuentro Sé que es tan ardido Porque llego mi momento Me centré en mí Soy mi mayor proyecto Ecuador en la caleta Siempre produciendo Ya saben Ecuador en la caleta Cinco nueve estrellas Yo que les presentaba A mi como yo Trece dos Ya saben Lo de War Never Fall Black and Gold Yo sigo matando Yo sigo matando Cada beat que me encuentro Yo sigo matando Yo sigo matando Yo sigo matando Cada beat Yo sigo matando Yo sigo matando Yo sigo matando Yo sigo matando